tenemos dos tipos de espejos, el cóncavo, que es el más habitual y el conveso, el cóncavo, si, yo no me acuerdo de esto, yo te lo digo, yo lo hago conforme voy mirando esto era, tenemos un espejo, tenemos un foco, que es el marido de la foca y el centro esto está a la mitad, ¿vale? y dice, así de pronto, el objeto está a la izquierda si, yo también me lo pongo de memoria, pero no se trata de eso tienes que hacer un rayo que vaya de aquí a aquí y de aquí a aquí pasando por el foco ¿vale? y luego otra raya que vaya de la punta pasando por el centro y donde se cortan los dos es donde se forma, ¿vale? entonces la imagen es, entre C y F, real, porque está aquí, invertida y menor muy bien, otro es igual, ¿no? si están C ¿cómo? ¿cómo? oh, qué mal esto, ¿no? espérate es que tenía que caer aquí tenía que caer ahí, si estuviera bien esos dibujos entonces C igual en C, real, invertida, igual ¿qué más? si están 3C y F si están 3C y F dice que a la izquierda de C, real, porque está aquí a la izquierda, invertida y mayor ¿qué más? si está en F, no hay imagen si está en F, no hay imagen se va se forma invertida invertida, o sea, virtual, en el otro lado ¿virtual, mayor, no? a la derecha de este puede que se ponga un 2C uff entonces, si toca aquí y pasa por aquí hay que hacer la extensión de esto y de este también hay que hacer la extensión mayor, virtual y derecha porque va para arriba y el conca digo, el converso siempre es el converso que lo hacen al revés menor y de la izquierda es entonces pone el objeto aquí tiene que hacer lo mismo, ¿no? el que va a hacer el que soca aquí aquí está virtual del S menor fórmulas que rigen los espejos dos, ¿no? hay dos que una part tamaños uno partido S' más uno partido S igual a uno partido F donde F es la distancia focal y el tamaño de una partido el tamaño de otra no, menos y menos indica si va para arriba o para abajo es decir derecha invertida entonces aquí me dice dice un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 60 centímetros a 80 centímetros delante del espejo colocamos un objeto de 10 centímetros de altura venga espejo cóncavo tengo el centro al a 60 a 80 centímetros pongo un objeto de 10 20 o de aquí a aquí mide 80 y nada que calcule sus cosas ¿vale? el dibujito es esto es C esto es F entonces esto era así ¿no? sí y el otro era así pimpa se forma ahí entonces va a ser invertida pero vamos a ver los numeritos ¿vale? vamos a ver S' es donde se forma y S sería de aquí a aquí 1 partido S prima más 1 partido S y S vale ¿cuánto vale S? menos 80 ¿tú irás menos por qué? porque está a la izquierda igual a 1 partido ¿dónde está el foco? la F del foco es menos 30 pues despejando de ahí queda menos 48 centímetros tiene bastante sentido ¿vale? esto es 60 esto es 30 esto es 60 más o menos ahí lo hemos hecho más el dibujo de esto y luego el tamaño y prima partido el tamaño real 10 tiene que ser igual a S' menos perdón S' que es menos 48 partido S que es menos 60 y queda efectivamente queda negativa o sea que va para abajo menos 6 y más pequeña ¿vale? prueba con los que te he sacado que son de esto y mañana vemos los dos que son más chubis ¿vale? ¿vale?